... Estoy convencido y me voy a morir con ese pensamiento que esta gente tiene problemas psicológicos que hay que tratarlos psicológicamente para que ellos sepan que Dios le dio un sexo para que lo utilicen, no para que realmente no lo quieran reconocer escuchar un diputado que escuché de La Rioja un diputado González que habla de la homosexualidad como una enfermera que son enfermos eso me puede poner de mal humor pero a saber que después vos hablás con Pepito Sibriani y te da una elección magistral de sensibilidad por eso proyectar, adoptar hijos cosa que durante 10 años no pude hacer entonces yo supongo que los señores diputados que han votado en contra de esta ley habrán salido corriendo a adoptar hijos niños que están en la calle muriéndose de hambre siendo vejados por padres heterosexuales tirados en basurales por padres heterosexuales humillados por padres heterosexuales y no dudo que los señores diputados y todos aquellos que están en contra de la adopción de los homosexuales por parte nuestra de niños deben estar corriendo es más, al pueblo argentino le comunico que a partir de mañana ya no hay más niños en la calle ni limpiando vidrios, ni prostituyéndose ni pidiendo limona porque el pueblo argentino heterosexual al cual respeto profundamente ha salido a adoptar a todos estos niños esto es lo que yo pregunto hasta la mascarada del hombre frente a la humanidad y la miseria que estamos viviendo esto a ver, quiero saber que me contesten yo estoy a favor de las cosas naturales de la vida me parece que estoy a favor de la familia y una familia se forma con el amor de un hombre una mujer y se juntan para tener hijos me parece que eso es lo natural y eso es lo que yo estoy a favor la modelo Valeria Massa se encontró durante una fiesta de gala con el general Augusto Pinochet Valeria dijo de Pinochet es una persona muy importante y me encantó conocerla yo estoy a favor de las cosas naturales de la vida no creo que una pareja de lesbianas o de homosexuales hombres esté en condiciones normales de crear un hijo ese es mi pensamiento será retrogado tu pensamiento discriminatorio la palabra normal ahí estás discriminando ¿normal? ¿sabes que es normal? sí, sé que es ser normal bueno, la gente que está educada en familias normales hija de un padre de familia buenos hábitos, buenas costumbres educada en un colegio, más o menos y que tiene una cultura media normal eso es una persona normal eso es una persona normal ¿cómo se puede ser tan hipócrita de pensar que porque dos personas de un mismo sexo como si fuera algo importante no van a tratar con suficiente amor y contención a un chico con la cantidad de chicos desamparados o maltratados que hay por todos lados es una gran hipocresía es una falta de respeto a la inteligencia de la humanidad que todavía se sigan agarrando y pensando que resulta que pueden llegar a intoxicarlos piensa que igual podría llegar a influir o a perjudicar en la sexualidad futura eso viene cuando viene cuando faltan un par de jugadores como dicen cuando faltan un par de jugadores como dicen son gente normal como todos nosotros que vinieron mal hechos de fábrica nada más que vinieron mal hechos de fábrica nada más y después hay otra cosa que hay que desmitificar es el tema de la identificación o sea yo tengo que preguntar ¿qué pasó con mi esposa y yo? que tuvimos un hijo homosexual ¿qué pasó? o sea pasó algo terrible mis padres no eran gays y yo soy gay o sea la estupidez de pensar que un chico puede no de pensar que es propiedad transitiva lo que habría que seguir es exactamente el acompañamiento de los cientos de familias de parejas homosexuales que ya educan a sus hijos ¿tengan problemas en la escuela? por ejemplo ¿qué piensas Andy? ¿tengan problemas en la escuela? ¿porque tienes dos mamas? no y si hay algo que uno ve es que esas parejas estables tienen la misma capacidad de dar amor de acompañar y cuidar como las parejas heterosexuales ¿crees que las personas nunca se hacen desgracia de ti Andy? por tener dos mamas no no hay tantas personas incluso en realidad pero en la escuela abierta todo el mundo ¿verdad? sí pero no nadie me enseñó sobre eso ¿te olvidan de la primera parte cuando es el adoptar a un niño? el amor el amor el amor que va a recibir el núcleo familiar que muchos núcleos familiares de heterosexuales no lo hay padres violadores golpeadores dejame hablar Gastón vos estás obligando a una tercera persona en este caso a un niño estás obligando a una tercera persona en este caso a un niño a arrancar de cero en algo que naturalmente nunca hubiera existido ¿y cuál es el problema? ¿cuál es el problema? ¿cómo cuál es el problema? estás atentando a la naturaleza estás atentando a la naturaleza estoy preocupado por el destino de una sociedad que va a tener más casamientos gays que casamientos heterosexuales parece que cuando uno habla de que hay una disminución en la tasa de nacimiento que nuestra demografía está casi en la ciudad de Buenos Aires es negativa se muere más gente de la que nace me parece que tiene que ver con cierta digamos diversificación este sexual que está complicando el futuro de la nación yo estoy totalmente a favor totalmente a favor puede adoptar cualquiera que tenga amor y posibilidades de darle contención a un hijo me parece realmente te digo sinceramente que esto ataca los cimientos genuinos de nuestra nacionalidad todavía quedan algunos resabios sí a ver yo tengo un resabio de humanidad normal humanidad normal hubo 333 uniones heterosexuales ahora ponen lo que se casa normal en la nación tapa en la noticia se casa en los normales en la noticia se casa en los normales la 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 nación la 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 nación con el mismo nombre con la misma ley que se casaron mis papás con la misma ley que se casaron los papás de jose y con la misma ley porque aparte tenemos padres muy conservadores que le gusta que entremos a una institución conservadora como el matrimonio el chico discriminado por una cuestión de raza como si es negro si es judío es golpeado en la calle pero en su casa recibe amor el chico que es homosexual no puede ir a su casa a llorar se tiene que llorar solo en el placar en el baño en la cocina entonces está en una situación peor nosotros yo si tengo que reconocer un error es no haber visto o abierto los ojos con anterioridad porque seguramente Marcos me mandó muchas señales yo tardaron 19 años termina Osvaldo Bazán diciendo que sueña con este diálogo viejos quería decirle que estoy de novio que alegría nene con un chico o con una chica aplausos ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.